Un aplauso para todos los que ingresan el día de hoy. ¡Muchas completas! La Universidad de Nicaragua ha sido clave del desarrollo de nuestro estado y de nuestro país, y no de ahora, sino de toda la historia, porque diariamente nos lo recuerda. Su comunidad ha jugado un rol protagónico en la toma de decisiones y ha sabido estar a la altura de las condiciones que representan. La educación no puede ser rehén de nadie, y menos cuando tenemos muchas cosas que hacer para eliminar las brechas profundas de desigualdad que se enfrentan a muchos que están en condiciones de vulnerabilidad de aquellos que viven en marginación o que viven en pobreza. Una de las prioridades de nuestra universidad será precisamente tomar decisiones para avanzar hacia la modernidad de nuestra universidad. Estas decisiones de ninguna manera son ni serán improvisadas. Siempre han estado sustentadas por el análisis de la misma comunidad y que ya se está realizando, y a quien agradezco a todos los directores y a sus equipos. No nos asustemos ni nos dejemos sorprender o tal vez no nos dejemos que nos malinformen de todas las acciones que se están realizando, porque todas y cada una de ellas es precisamente para fortalecer cada rincón de la universidad michoacana. La preocupación por la pertinencia de la educación superior en la sociedad contemporánea. Se caracteriza porque tenemos una sociedad del conocimiento y de la información que obliga a plantearse día tras día creativamente los objetivos, las metas, la misión y las funciones de la educación superior, o bien reinventarla sin miedo, si fuese necesario, para que estén a la altura de las circunstancias actuales y del nuevo bien. Porque hoy comenzamos a escribir una nueva historia y la vida de miles de jóvenes que entran a nuestra universidad y otros miles que se refrendan sus estudios aquí. Por estas generaciones de estudiantes y por los que vienen, sepan que la revisión de los programas educativos es responsabilidad de todos y los resultados serán positivos y tendremos mucho para seguir ganándonos el respeto de la comunidad. Veo una universidad moderna, pertinente, activa y proactiva. Veo una universidad participativa y que siga siendo líder en todas sus canchas. Hoy debemos de nueva cuenta refrendar nuestro cariño y compromiso con esta comunidad tan cálida, que construye día a día la máxima casa de estudios. No estamos aquí únicamente para mirar, estamos aquí para pesar fuerte y que se pueda respirar los resultados de un equipo que con honestidad y trabajo defiende a la universidad de la obsolescencia, de las inercias que destruyen los sueños. Estamos aquí para que en muchos años las generaciones del futuro sigan eligiendo la máxima casa de estudios como su segundo hogar. Bienvenidos al siglo dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Gracias por pisar fuerte y por pisar todos juntos. Muchísimas gracias.